Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video vamos a ver cómo se presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta de una persona natural que se encuentra en el régimen MIPE tributario. Y para esto vamos a ingresar a la página oficial de la SUNAT, luego vamos a operaciones en línea y aquí vamos a esta opción declara renta anual ejercicio 2019-2023. En este caso vamos a presentar la DJ anual de una persona natural que se encuentra en el régimen MIPE tributario. Por lo tanto ingresamos a esta opción personas. Aquí vamos a ingresar nuestro RUC usuario y contraseña. Bien, entonces ya estamos aquí dentro de la plataforma de la SUNAT y por defecto estamos en el formulario 709 renta anual personas. Pero recordemos que para presentar la declaración jurada anual por rentas de tercera categoría para el caso de personas naturales también tenemos que elegir el formulario 710. Así que elegimos el formulario 710 renta anual empresas y vamos a elegir seguidamente el ejercicio 2023. Aceptamos y aquí vamos a llenar el detalle de nuestra información. Se trata de una declaración original. El régimen en este caso es régimen MIPE tributario. Marcamos que sí. Aquí nos pregunta si tenemos alguna exoneración o inafectación relacionada con el impuesto a la renta. En este caso no tenemos esa opción, así que lo dejamos marcado con la opción no. En caso exista donaciones, marcamos sí. Recordemos que estas donaciones tienen que ser mediante escritura pública. Caso contrario no tiene ninguna validez para efectos tributarios. Y luego damos al botón siguiente. Aquí vamos a llenar los datos del contador. Y como se trata de una persona natural, ya no es necesario llenar los datos del representante legal. Luego damos al botón siguiente. Y luego ya estamos aquí en la información complementaria relacionada con los principales socios. En este caso es una persona natural, así que no existe socios. Los prefectos de la declaración del impuesto a la renta anual. Damos al botón siguiente. Luego estamos con esta opción de alquileres pagados. Esto es siempre y cuando el propietario de ese bien inmueble o inmueble haya declarado el impuesto a la renta de primera categoría. En caso corresponda, marcaremos sí y tenemos que agregar el detalle de esa información. Pero si no tenemos esos datos, entonces marcamos la opción no y le damos al botón siguiente. Luego tenemos la información relacionada para empresas constructoras. No es el caso, así que no marcamos ninguna de las opciones. Luego estamos en la parte de ITAM. En este caso tampoco corresponde, así que damos al botón siguiente. Y tampoco corresponde marcar la información relacionada con las normas internacionales de información financiera. Damos al botón siguiente. Y en este apartado ya tenemos que llenar los detalles que corresponden al activo, al pasivo patrimonio y los datos que corresponden al estado de resultados. Aquí en la parte del activo recuerda que tienes que validar la información, verificar el dinero que tienes en efectivo en las cuentas bancarias y sumar en uno solo para llenar en esta casilla 359. De igual forma tendrás que verificar cuáles son las cuentas por cobrar comerciales que están pendientes de pago al 31 de diciembre. E internamente tenerlo de forma detallada para ver quiénes son las personas que nos están debiendo. De igual forma se tiene que validar el resto de información como el tema de inventarios y otros según corresponda al giro de negocio. En la parte de pasivos y patrimonios también tenemos que verificar de forma detallada los tributos que tenemos que pagar o en caso tengamos crédito fiscal a favor. Este aparecerá en la casilla de activos, pero si tenemos impuestos por pagar a la SUNAT, entonces tendremos que colocarlo en esta casilla 402. De igual forma tenemos que tener el detalle de los comprobantes que están por pagar o se han quedado como pendientes de pago al 31 de diciembre. Y ver cuáles son la serie y número de esas facturas u otro tipo de comprobantes que tenemos por pagar. Y en este apartado que corresponde al patrimonio, como se trata de una persona natural, no tiene capital inscrito en registros públicos. Por lo tanto vamos a dejar en cero. Lo que sí vamos a llenar son a los resultados acumulados, siempre y cuando haya tenido ya actividad económica en periodos pasados. O a la utilidad del ejercicio o a la pérdida del ejercicio según sea determinado en los estados financieros. Entonces yo voy a pausar el video para poder llenar detalladamente cada uno de estos ítems en la parte de activo, pasivo y patrimonio. Una vez que hemos llenado toda la información que corresponde a los estados financieros, en la parte final vamos a darle al botón siguiente. Y estamos aquí en la parte que corresponde al impuesto a la renta. Y en este caso si has tenido ganancias sale de forma automática aquí en la casilla número 100. O si es que tiene pérdida, como en este caso sale en la casilla número 101. Adicional a esto tienes que tener un detalle muy aparte para poder agregar las adiciones en caso corresponda al impuesto a la renta. De igual forma es importante llevar un control sobre las deducciones relacionadas con el impuesto a la renta, las cuales se llenan aquí en la casilla 105. Para este caso no ha habido ni adiciones ni deducciones al impuesto a la renta, así que lo dejamos con el importe cero. Otro de los puntos importantes aquí en este apartado es el coeficiente porcentaje para el cálculo del pago a cuenta del impuesto a la renta. Aquí nos sale 1.5%. Esto significa que si en el ejercicio 2024 este contribuyente que está en el régimen MIPE tributario supera las 300 UITs, entonces tiene que pagar el 1.5% como pago a cuenta del impuesto a la renta. Pero si no se supera esas 300 UITs, entonces se pagará el 1% como pago a cuenta del impuesto a la renta. Y como en este caso tenemos pérdida en el presente ejercicio, entonces tenemos que elegir cualquiera de estos dos sistemas para poder arrastrar esta pérdida en los periodos posteriores o en los periodos siguientes. Y básicamente la diferencia entre el sistema A y el sistema B es que el sistema A pierde los saldos si es que no se compensan hasta en cuatro años posteriores. En cambio en el sistema B puede seguir compensando hasta agotar el saldo de esta pérdida que hemos tenido en este ejercicio económico con la única diferencia que vamos a compensar hasta el 50% de la renta que se obtenga en cada uno de los ejercicios posteriores. Después de esto, damos al botón siguiente y estamos aquí en la parte que corresponde a los créditos contra el impuesto a la renta. Tenemos créditos sin devoluciones, los que aparecen allí en la pantalla, y también tenemos los créditos con devoluciones. En este caso vamos a llenar aquí la casilla 128 relacionado con los pagos a cuenta mensuales del ejercicio, los cuales han sido declarados mediante el PDT 621. Vamos a ingresar a esta opción y aquí vamos a ingresar el monto pagado por los pagos a cuenta. Y un detalle importante aquí, por ejemplo, del periodo de enero se paga en el mes de febrero, por lo tanto, para llenar de forma correcta este cuadro, vamos a llenar los datos en el mes en que se ha realizado el pago. Más no vamos a llenar los datos en el mes que corresponde, por eso indicaba, los pagos a cuenta del mes de enero se han pagado en febrero, los de febrero se pagan en marzo y así sucesivamente. Entonces vamos a llenar considerando la fecha de pago. Una vez que hemos llenado todos los datos, damos al botón guardar y con esto ya tenemos nuestros pagos a cuenta realizados en el ejercicio. Vamos hasta la parte final y le damos al botón siguiente. Y estamos ya aquí en la parte final que corresponde a la determinación de la deuda y aquí tenemos dos opciones, la primera que corresponde a la devolución y la segunda a la aplicación. En este caso vamos a elegir la aplicación porque nos permite aplicar este saldo contra futuros pagos a cuenta que se pueden realizar en enero, febrero o marzo según corresponda hasta agotar este saldo. Luego vamos ya a la parte final y el importe que vamos a pagar en este caso es cero porque tenemos saldo a favor. Finalmente validamos la información y nos indica que ya podemos presentar nuestra declaración. Aceptamos y le damos al botón presentar y pagar. Aceptamos nuevamente y con esto ya podemos descargar el detalle y la constancia de presentación. Por ejemplo damos al botón ver detalle y para poder guardar de forma completa vamos a ir hasta la parte final y le damos aquí en el botón guardar. Y con esto elegimos la carpeta donde vamos a guardar nuestra información y lo tenemos el detalle completito de toda nuestra declaración presentada a la Sunar. Bien amigos eso es todo en el presente video. Ya saben cuál es el procedimiento que se debe de seguir y las consideraciones importantes que deben de tener en cuenta para poder llenar de forma correcta sus estados financieros y posteriormente presentarlo a la Sunar como corresponde. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo y aún no te has suscrito al canal es el momento de suscribirte y recuerda activar la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que compartimos con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.